¿Qué es el centro de Jujuy? Y fundamentalmente dejó una obra que trascenderá los tiempos y por eso tener el beneplácito de un centro cultural que lleve su nombre y que cada vez se expande más. Estamos trabajando en una obra paralela a lo que es el edificio de Héctor Tizón para generar más cultura y más actividad que va a ser inaugurada en el mes de septiembre y que va a permitir, entre otras cuestiones, tener un auditorio permanente para proyecciones, para charlas, conferencias y va a permitir ampliar aún más todo lo que da como servicio a la comunidad este centro. Bien, asimismo se busca desde la Intendencia ampliar el centro cultural. Sí, así es, porque queda chico, porque la actividad y el foco permanente de atención de distintas expresiones de la cultura que se dan en este sector bueno, permiten decir con claridad que fue un éxito, un ejemplo de trabajo constante, así que estamos muy agradecidos a todos los que fortalecen día a día con su quehacer este edificio y toda esta actividad que se desarrolla aquí. ¿Cuáles son las sensaciones en el homenaje a lo que fue Héctor Tizón? Bueno, mucha emoción, mucha emoción, emoción, recuerdos, agradecimiento, siempre agradecimiento al Intendente, a la Municipalidad, a toda la gente de aquí de Jujuy, los amigos y los ciudadanos de la provincia que siempre nos acompañan en esto. Es decir, mi padre Héctor Tizón ha sido un trabajador aquí en la provincia, una persona que siempre quiso su tierra, siempre ha vivido con gusto y trabajó pensando en que sus conciudadanos, sus amigos también puedan estar mejor. Y bueno, así que nosotros siempre agradecidos por eso. Gracias.